Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez para comparar la Leatherman Charge TTI o como diríamos en castellano la Leatherman Charge TTI con la Victorinox Swiss Tool, en este caso Swiss Tool Plus ¿De acuerdo? Ahora os enseñaré las referencias por si después del vídeo decidís adquirir alguna de ellas y básicamente en este vídeo lo que queremos comparar es cuál de las dos es mejor, ¿vale? de una manera objetiva ya sabéis que yo siempre he sido fan de Victorinox, pero en este caso hay que reconocer que tenemos delante una herramienta de mucha calidad como la Leatherman Charge TTI y bueno, queremos que veáis un poquito cada una de las herramientas y cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles Bien, como podéis ver, en la parte de arriba tenemos la Charge TTI con su clip, con su anilla recordemos que las dos van con interferencia por seguro, el porta clips con los, perdón, el porta bits con los 8 bits la propia Charge TTI con su funda y en la parte inferior podemos ver los accesorios de la Victorinox Swiss Tool Plus en este caso el saca corchos o más bien un saca nudos aquí vemos un destornillador micro, una carraca de hasta 35 Nm de fuerza el porta bits, un extensor, la propia herramienta y su funda, ¿de acuerdo? bueno, como podéis apreciar, la Swiss Tool de Victorinox es un tanto, un poquito más voluminosa que la Charge TTI que es más compacta, ¿de acuerdo? pero vamos a ver, la verdad que con su funda, la Victorinox en el cinturón, no la vais a notar, al igual que la Charge son muy cómodas de llevar y bueno, ahora vamos a pasar a verlas un poquito con los accesorios desplegados y vamos a explicar un poquito las diferencias, ¿de acuerdo? bueno, aquí las vemos las dos con el alicate desplegado, ¿de acuerdo? en este caso, a mi modo de ver las cosas y según las pruebas que he hecho el alicate de la Victorinox es para trabajos un poquito más pesados que el de la Charge TTI, ¿de acuerdo? por el simple hecho de que este, el de la Charge, es un poquito más fino, ¿de acuerdo? y además la solidez que transmite a la hora de apretar con él es un poquito superior al de la Charge como podéis ver, además, la Victorinox tiene aquí una regla en centímetros que se pone a 180 grados y sirve para medir al igual que la Charge TTI la tiene, digamos, por la parte interior, ¿de acuerdo? en esta arista, tendría la de pulgadas y la de centímetros la de Victorinox también simplemente dándole la vuelta bueno, en lo que a las hojas de corte se refiere aquí tenemos la famosa hoja principal de la Charge TTI que es la S30V que básicamente describe la consistencia o la durabilidad del acero ¿de acuerdo? es un poquito más duro, por así decirlo, que el acero convencional aquí tenemos una hoja normal con el, digamos, con el corte más mecanizado que puede servir, por ejemplo, para cortar cuerdas con mayor facilidad y aquí tenemos un accesorio que puede servir bien en emergencias a la hora de tener un accidente, cortar un cinturón de seguridad en la Victorinox lo que encontramos es la hoja convencional de toda la vida la que te puede llevar una navaja de 91 milímetros y básicamente en este caso la Charge TTI es un poquito superior ¿de acuerdo? por el hecho de tener dos hojas ahora estamos viendo aquí la sierra que como podéis ver también la Victorinox la tiene bueno, siendo un poquito sinceros la verdad que las dos van muy bien en este caso la Victorinox es un poquito superior porque tiene algunos más milímetros de longitud ¿de acuerdo? pero bueno, básicamente a la hora de cortar un palo, cortar lo que sea está muy bien, funciona muy bien las dos cortan de maravilla y en el caso de la Lima por este lado la Charge TTI tiene, digamos, un polvo de diamante creo que es, si no recuerdo mal por aquí tiene una sierrita para metales que en el caso de la Victorinox la tiene aquí que es un poquito superior y por el otro lado tiene una escofina ¿de acuerdo? muy similar a la Victorinox que la tiene por los dos lados en este caso tenemos que dar un empate ¿de acuerdo? porque la Charge TTI tiene la ventaja de tener el polvo de diamante en este lado pero sí que es cierto que la escofina de la Victorinox tiene una sierra bastante más efectiva que la de la Charge TTI por lo tanto, en este caso, empate en el caso de la sierra gana un poquito la Victorinox por el tema de la longitud que es un pelito más larga y bueno vale, ahora estamos viendo ya todo el resto de accesorios ya desplegados ¿de acuerdo? como podéis ver la Victorinox tiene aquí un destornillador fino, plano destornillador de estrella un punzón escariador la clásica y famosa además de efectiva tijera de Victorinox un destornillador plano de punta ancha un cincel con sus dos pelacables aquí no se ve muy bien pero tiene aquí para cable gordo y cable más fino el abre botellas con destornillador plano un poquito más fino que este y más gordo que este y el clásico abre latas ¿de acuerdo? aquí estamos viendo la tijera de la Charge un destornillador micro destornillador de precisión plano que se puede extraer darle la vuelta y sería un micro destornillador de estrella el destornillador plano de pala ancha el abre latas a la vez que abre botellas y el porta bis ¿de acuerdo? donde podremos incluso conseguir un extensor con un kit aparte más completo de bis ¿de acuerdo? vale vamos por partes en el caso de la Victorinox tiene ventaja por varias cosas ¿de acuerdo? además de que tiene más accesorios este al ser específico para abrir latas con perdonar un pequeño destornillador en la punta es más eficaz ¿de acuerdo? el abre botellas es más eficaz que este sistema que veis aquí en la Charge y por supuesto la tijera al ser de mayor tamaño corta mucho mejor y es más cómoda ¿de acuerdo? la Charge lo único que gana es en el tema el micro destornillador que tenemos aquí y en el porta bis que viene integrado en la misma herramienta en el caso de la Swiss Tool como habéis podido ver antes lo que tenemos es una carraca aparte con su extensor ¿de acuerdo? entonces es en lo único que puede tener ventaja la Charge esto que estamos viendo aquí es un extra ¿de acuerdo? no viene incluido en la básica Swiss Tool entonces en este caso ¿quién tiene ventaja para mi gusto? la Victorinox aunque lleve aparte los accesorios hay que tener en cuenta que la funda es muy cómoda ¿de acuerdo? tiene sus alojamientos especiales no sé si lo podéis ver vale, sí tiene sus alojamientos especiales para cada herramienta y es muy cómoda dicho todo esto ahora nos toca hablar del tema de los seguros ¿de acuerdo? la Charge lleva dos tipos de seguros cada uno para por ejemplo esta hoja que como podéis ver aquí debajo tiene como una lámina que sale un candadito que al desplegarlo suena el clic para cerrarla tenemos que apretar aquí perdón así y se cierra ¿vale? y eso con cada una de las lamas que tenemos en este lado después por ejemplo si desplegamos vamos a decir la tijera ¿vale? la desplegamos así como podéis ver cuando llega al final esta teca que tiene aquí se cierra y para desbloquearla tendríamos que pulsarlo se libera la herramienta y se aloja en su sitio ¿de acuerdo? eso básicamente son los seguros que lleva la Charge en el caso de la Victorinox a mi me gusta un poquito más bueno además de que los accesorios los lleva por fuera sin necesidad de abrir el alicate como en el caso de la Charge que solamente tiene por fuera las lamas en este caso podemos sacar cualquiera de los accesorios exceptuando por supuesto el alicate sin necesidad de abrir la herramienta ¿de acuerdo? es una cosa muy cómoda si por ejemplo nosotros está un poquito más dura ¿de acuerdo? a la hora de abrirla si queremos sacar alguna de las cosas con el alicate abierto obviamente no podríamos pero es tan fácil como cerrarlo sacamos por ejemplo la hoja principal y fijaros en esto de aquí ¿la habéis oído verdad? ahora está bloqueada y para desbloquearlo es tan sencillo como hacer para abajo y se cierra ¿de acuerdo? en el tema de los seguros para mí ¿cuál es la mejor? la Victorinox desde luego por lo tanto poco más hay que decir ahora vamos a hablar de los alicates ¿de acuerdo? en este caso considero que la Victorinox es la clara ganadora no solo porque su alicate sea para trabajos un poquito más pesados sino porque a la hora de utilizar el alicate es digamos más más suave por la propia gravedad el alicate se abre ¿de acuerdo? en el caso de la Char no es así viene mucho más duro no se abre como la Victorinox y hay que abrirla voluntariamente ¿de acuerdo? no podemos digamos soltarla y que se abre como la Victorinox es un poquito más incómoda ¿de acuerdo? así que en este caso para mí la clara vencedora es la Victorinox bueno y ya casi para finalizar después hablaremos un poquito de las fundas con sus accesorios teniéndolas en la mano pues bueno es un poquito más confortable la Char ¿de acuerdo? por el hecho de que los acabados son impresionantes las cachas son de titanio y bueno la Victorinox es un poquito más cuadrada por así decirlo y la verdad que para cualquier inexperto parecería que la Char es superior ¿de acuerdo? pero no hay que olvidar Victorinox la gran calidad que tiene o sea esto es algo bestial tan bestial como la Leatherman ¿de acuerdo? lo único que sí a simple vista la Leatherman es más cómoda ¿de acuerdo? y además tiene la ventaja respecto a la Victorinox que se puede desatornillar la Victorinox viene remachada entonces tendríamos que tirar obligatoriamente de garantía ¿de acuerdo? y bueno pues ahora vamos a pasar a ver el tema de los accesorios y la funda en este caso la clara vencedora también es la Victorinox y os voy a decir por qué como podéis ver la Victorinox a diferencia de la Leatherman puede alojar dentro de la funda todos sus accesorios y aunque esta sea más gruesa recordemos que va en el cinturón y es súper cómodo ¿de acuerdo? no os vais a dar ni cuenta de que la lleváis en el caso de la Leatherman pues si la tenéis con la anilla que va por ese lado perdón por el lado contrario pero meteríamos la multiherramienta en la otra postura no cabrían los bits ¿de acuerdo? los tenemos aquí aparte en el caso de la Victorinox tenemos absolutamente todo dentro de la funda ¿de acuerdo? por lo tanto en este caso repito la Victorinox es la clara vencedora y bueno chicos ya para finalizar mi veredicto final siendo honestos y objetivos la mejor de las dos es la Victorinox cualquiera que sea fan de las Leatherman miren yo puedo entender que seáis fan de toda la vida que os encanten pero las cosas como son es más bonita es más estética pero como práctica la Victorinox Swiss Tool Plus es la mejor ¿de acuerdo? viéndolo de una forma objetiva además por el precio de la Charge TTI desde luego vais a conseguir esta referencia que tengo yo aquí que os voy a mostrar en pantalla la vais a conseguir incluso más barata ¿de acuerdo? este sería el modelo de Swiss Tool Plus que tengo yo 3.0339.L ¿de acuerdo? no enfoca muy bien en el caso de la Charge el modelo que tengo es la 830731 ¿vale? que básicamente trae el portavis el clip la anilla y la funda de piel ¿de acuerdo? así que nada para finalizar un saludo muchas gracias y debajo colgaremos otra vez las referencias para que podáis tomar nota muchas gracias por ver mi vídeo y que paséis un buen día ¿vale?